Ahora sí, ahí está Lina Ramírez con el móvil. ¿Cómo te va, Lina? Buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. Una jornada, te digo, maratónica, el eje central del presupuesto 2023, con muchas diferencias en varios artículos, en este caso con las oposiciones, y me acompaña el diputado Fernando Iglesias para hablar un poco al respecto, ¿no? Diputado, buenas noches, gracias por el tiempo. Se está extendiendo mucho. ¿Hasta ahora cómo es el panorama de los debates para usted? No, bueno, que están muy claras las posiciones. Nosotros desde el PRO no hemos dado quórum, y no solo no hemos dado quórum, sino que pensamos abstenernos, porque nos parece que hay muchísimos artículos. En general es un presupuesto que tiene algunos artículos votables, pero tiene muchos que son completamente invotables, con subas de impuestos. Nosotros nos hemos comprometido a no votar subas de impuestos, y acá hay subas de impuestos, por ejemplo, el tema soja, el tema aeroportuario. Y por otro lado, hay también delegación de poderes al Ejecutivo, y asignaciones completamente arbitrarias como las de camioneros. Todo eso claramente vamos a votar en contra, vamos a esperar poder, si llegan a la votación en particular, derribar esos artículos. Y nada, en general nos parece que necesitamos un presupuesto que encare los verdaderos problemas que tiene la Argentina, y esto es como todo lo que hace Massa, poco, tarde y mal. Uno de los artículos positivos o no, depende de quién lo vea, eran las ganancias al Poder Judicial. Bueno, ahí hay un gran debate también, porque no corresponde hacerla por la ley. Y yo personalmente estoy completamente de acuerdo. Recuerdo que fue nuestro gobierno el único que hizo, a pesar de que nosotros éramos minoría en ambas cámaras, fue nuestro gobierno el que en el 2017 estableció una ley que respetaba el mandato constitucional de no afectar los ingresos de los jueces, y estipulaba que de allí para adelante los jueces no cobraban, mejor dicho, pagaban ganancias. Así que hemos sido el único sector político que ha llevado adelante una política de este tipo. En este caso, no va a tener ninguna efectividad, la van a poner en una ley de presupuesto que por definición tiene vigor por un año solo, porque es la ley del gasto de este año, y probablemente va a ser declarado inconstitucional. Y forma parte claramente de un ataque muy evidente por parte del kirchnerismo a la justicia, y una represalia y una advertencia para los fallos que se vienen y los juicios que se vienen. Bueno, Dani, equipo, el diputado los está escuchando, por si quieren extenderle sus consultas. Hola, Fernando, ¿cómo te va? Bien, Santa Cruz, te saluda, ¿cómo estás? Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, yo recién en un breve comentario editorial decía que este es el presupuesto de amigos, ¿no? Nos hemos quedado sin retorno justo cuando Dani estaba por hacer la pregunta, sigo dialogando con el diputado mientras que... Dale, dale, mientras arreglamos el sonido. El Frente de Todos pareciera que está asegura que se aprobaría al día de hoy este presupuesto. Bueno, yo no soy un buen porotero, así que no sé, probablemente tengan los votos. En ese sentido, el presupuesto tiene un aspecto relativamente favorable, considerando que es el presupuesto de un gobierno kirchnerista, que es un reconocimiento a la necesidad de bajar el gasto fiscal y el déficit fiscal, ¿no? Yo creo que en ese sentido es el fin de un relato. Nosotros por años hemos vivido, por décadas, ha habido la Argentina en el relato de los días más felices del peronismo, los días más felices del peronismo terminan siempre en los días más infelices, que también son peronistas. Los grandes recortes los hizo Celestino Rodrigo en el 75, Dualde y Remes Liricó en el 2002. Y ahora estamos... Y esos fueron pagos de lo anterior. Es decir, lo que ha hecho sistemáticamente el peronismo es reventar la tarjeta y después tener que pagarla. En eso estamos. Estamos ahora tratando de ver cómo se paga la tarjeta, que ellos reventaron durante 12 años iniciales, le pasaron la bomba de tiempo a Macri, Macri logró terminar el mandato sin que la bomba le explotara, pero con grandes daños y sin poder reelegir. Y ahora otra vez el tema lo tienen ellos. Así que, bueno, un aspecto positivo y que por primera vez dejamos de escuchar idioteces como que la emisión no genera inflación o que la deuda en pesos no vale. Y eso es un aspecto relativamente positivo. Ahí retomamos la comunicación, Dani. Fernando, ¿me escuchás ahora? Ahora sí. Ahí está. Fernando, estábamos hablando, yo decía que este parece ser un presupuesto de amigos, ¿no? Como que diseñaron el presupuesto, vamos a beneficiar a los camioneros, vamos a castigar al Poder Judicial, vamos a beneficiar a... Bueno, no sé, crear un impuesto, castigamos a la clase media, pero le damos una plata a la policía aeroportuaria, pero castigando a la clase media. Beneficiamos a algunas provincias amigas, a otras le quitamos presupuestos a la educación, pero le ponemos en sectores donde se podrían revisar algunos gastos, pero como son amigos no le quitan. Casos subsidios, algunas economías subvencionadas de provincias del NOA y el NEA. Esto está planteado así, es un presupuesto de amigos para el gobierno, ¿no? Es que es por eso que el PRO no lo va a votar, y en realidad no hay motivo para la sorpresa, porque este no es que es un presupuesto de amigos, ha sido un gobierno de amigos, ha sido un gobierno que sistemáticamente le ha quitado recursos al país productivo, sumergiéndole en una situación absolutamente crítica en la cual se van las empresas, se van los chicos más capacitados, y para dársela a los amigos, a las provincias subsidiadas, a los sectores productivos subsidiados, a los planeros por abajo, y a los sectores que no tienen competitividad por arriba. Entonces, ha sido una política sistemática de este gobierno la atribución arbitraria de recursos basándose en las simpatías políticas y en los propios votantes, y eso por supuesto es algo que nosotros no podemos aceptar, nosotros estamos acá para defender al país productivo, para evitar la suba de impuestos y para que se termine esta discrecionalidad, cuyo resultado es el estancamiento, el atraso y la pobreza, en la que hoy lamentablemente está más del 36% de nuestra población. Fernando, un sector del radicalismo dio quórum, hoy para eso lograron, junto con otros aliados, lograron el quórum. ¿Esto lastima la relación interna del interloque junto por el cambio? ¿No haber tenido una propuesta uniforme frente al presupuesto? Mirá, sí y no. Para empezar, yo creo que fue un hecho ocasional, ellos tenían el quórum igual, pero desde luego que no me gustó ver a parte del radicalismo dando quórum, me parece que forma parte de la diferencia que tenemos con esto, me parece que el radicalismo va a votar a favor, nosotros vamos a abstenernos, que es desde el punto de vista de la efectividad exactamente lo mismo que votar en contra porque el problema es de ellos que tienen que juntar los votos, y ahí hay una diferencia, creo que hay una diferencia clara con respecto al radicalismo. Después, para saldar estas diferencias van a estar las PASO, por eso hay que defenderlas, para que sean los ciudadanos argentinos los que decidan qué tipo de oposición quieren frente al gobierno. Porque es cierto también que las cosas que nos unen, el proyecto de un país republicano, sin corrupción, abierto al mundo, donde la gente viva de su trabajo y no de sus subsidios, nos unen a todos los que formamos parte de Juntos por el Cambio, también es cierto que tenemos diferencias con respecto a las actitudes a tomar, con respecto al gobierno, a la velocidad en que se necesitan hacer los cambios y a su profundidad. Yo que formo parte del PRO y que estoy convencido de que tenemos que hacer cambios rápidos, profundos y no tener ningún miedo a enfrentarnos con este gobierno, tengo mis candidatos, el radicalismo tendrá los suyos y después, si logramos defenderlas PASO, serán los ciudadanos los que elijan primero qué oposición quieren tener al peronismo y después, si quieren que gobierne el peronismo o la oposición. Diputado, Sergio Massa, el Ministro de Economía, decía antes de que se vote el presupuesto, que si se rechazaba este presupuesto, como sería el segundo año consecutivo que eso sucedería, habría un shutdown de la Administración Federal, es decir, como pasa en Estados Unidos, un cierre de la Administración Federal y no se podrían pagar salarios a empleados públicos, ni tampoco jubilaciones, entre otras cosas. ¿Esto es así? Estos son los chantajes de Masita que nos quieren poner siempre en el mismo lugar, en el lugar de los destructores. Nosotros hemos cumplido con nuestra responsabilidad. Hemos sugerido muchísimos cambios, por ejemplo, el cambio de que en el caso de que la inflación supere lo que está presupuestado, el gobierno no pueda disponer libremente de esos recursos, sino que tenga que volver a tratarlos acá en el Congreso y otra serie de cambios. Y otros cambios no los hemos logrado. Si a Masa le preocupaba tanto esta posibilidad, lo que tenían que hacer era aceptar las propuestas de la oposición. No lo hicieron. Bueno, se verá en la votación si ellos logran reunir los votos positivos, porque acá lo que cuentan son los votos positivos con respecto al número total de presentes, y la responsabilidad es toda del gobierno. Si no, ya saben, tiene que traer un presupuesto que sea razonable. No es razonable, por ejemplo, hablar de un 60% de inflación, cuando todos sabemos que probablemente vamos a estar en los tres dígitos o muy cerca, no en la hiperinflación, pero sí en la superinflación. Gracias, Fernando. Te mando un fuerte abrazo. Sé que volvés a la sesión y esto va para rato. Creo que votan a la madrugada, ¿no? Sí, sí, yo estoy previsto probablemente que hable de eso de las 11, después siguen 4 o 5 horas más de discusión la votación y después se prevé también 2 o 3 horas más del tratamiento en particular, donde vamos a tratar de voltear todo lo que sean atribuciones especiales, arbitrariedades a favor de camioneros y amigos y atribuciones especiales con respecto al manejo del presupuesto al Poder Ejecutivo. Vamos a ver qué votos tenemos y bueno, ahí también haremos la cuenta de quiénes somos oposición y quiénes no. Gracias, Lina. Volvemos con vos en cualquier momento. Gracias, Fernando. Fuerte abrazo. Leandro. Leandro...